Dice Ricardo Monreal, por ejemplo, en mi opinión, la ministra presidenta, en esto que estás diciendo que me parece, no me parece descabellado, dice, en mi opinión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, así como las y los ministros de la Suprema Corte, optaron por el camino más sinuoso, más largo, más antipolítico y han conducido a esa instancia a una encrucijada, a un callejón sin salida. Se advierte, como en muy pocas ocasiones en la historia de este poder, la falta de pericia y de sensibilidad para que mediante el diálogo y los acuerdos, los desenlaces sean menos abruptos. Bueno, este sería entonces un caso de eso, del dicho al hecho, o dices una cosa y haces otra. Sí, evidentemente Ricardo también quiere ahí protagonismo en este asunto, haber logrado que fuera Norma Piña y tal vez que aceptara la extensión de algunos fideicomisos. Ese de seis mil millones es inevitable que se cancene y que ese dinero se tenga que devolver a la TESOFE. Eso es un delito, Vicente, y tendrían que juzgar y culpar y liberar acusaciones penales a los que ocultaron ese dinero en un fideicomiso porque es de obras públicas. Eso no puede hacerse, Vicente, es algo grave. Lo otro está discutible, bueno, está discutible digo yo porque están los trabajadores diciendo que es parte de sus ahorros, se le han metido dinero, que se discuta pues, como debe de ser, que se dialogue y se discute y se confirme y se compruebe. Lo grave de todo esto, Vicente, es que la Corte, y ya lo dijo un ministro que ahorita es lo que quiero comentarte porque me parece muy delicado, es que la Corte va a ser la que decida los amparos que se están interponiendo, lo tanto de partidos de oposición como de estos despachos de abogados que son oficiosos, ya lo anunció el exministro Cosío, que va también a interponer demandas, amparos, perdón, este contra la extensión de los fideicomisos, y quien va a decidir es la Corte. Entonces, aquí hay un conflicto, un prevaricato de la Suprema Corte, porque ellos son juez y parte. Y hubo una entrevista que le hizo esta conductora de Radio Fórmula, Azucena Uresti, a Luis María Aguilar Morales, el ministro. Y aunque fue una entrevista muy a modo, porque no le hizo preguntas duras, sí le comenta o le pone el micrófono diciendo, oiga, hay quien plantea que ustedes van a resolver los amparos y que son juez y parte. Y yo creo que esperaba que le dijera que no. No, el ministro, el ministro Luis María Aguilar Morales dice sí. Sí. Eso es. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo, Vicente? Es algo gravísimo esto que está diciendo y que lo acepten. Y el argumento de Norma Piña, que además se lo comentó en la disertación que hizo cuando aceptó la invitación para ir al Senado, ella dijo que ellos están apegados totalmente a lo que dice la Constitución en esta materia. Y que la Constitución plantea que ellos son los únicos responsables de resolver este tipo de amparos cuando hay controversia constitucional. Muy bien. Dice o no. Pues sí, la ley plantea eso. Pero es inmoral. Pero bueno, vayamos más adelante, Vicente. Ella dice que es lo que plantea la Constitución. Y entonces la pregunta es, oiga, ministra, la Constitución, con las reformas que se hicieron, está ya también incluido que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y eso ya está en la Constitución. ¿Por qué entonces ustedes, con el poder que tienen, se amparan a sí mismos para ganar más que el presidente? ¿Qué acaso no van contra la Constitución? ¿O usan la Constitución para lo que les conviene? Y cuando no les conviene, dicen, ese artículo de la Constitución no puede ir en contra de las disposiciones legales que dicen que nadie puede, no se les puede bajar el salario a los trabajadores. O sea, es una discusión legal, sí, pero además un conflicto aquí. Y es una aplicación de la ley de parte de la Corte, de los magistrados y de los jueces. ¿Inmoral? Inmoral, pero que les favorece, Vicente, que es gravísimo. Inmoral, y si me permites tantito, por esto que estás diciendo, corrupta. Exactamente. O sea, la visión de interpretar la ley. Y es lo que sostiene el presidente. Ustedes son unos corruptos, unos traidores a la patria. Pues sí, tiene razón el presidente, Vicente. ¿Cómo es que la Constitución está bien en lo que me ordena a mí, que yo soy quien debe de decidir sobre los amparos? Pero, si la Constitución dice que no podemos ganar más que el presidente, ah, no, yo voy a la otra ley en donde plantea que no puede nadie bajar el salario de otro trabajador. O sea, dices, ¿cómo? Pues no sean inmorales, porque además no solamente es el uso de dinero público, el abuso de dinero público que hacen los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces. Es la enorme corrupción del Poder Judicial. Y yo creo que este es el fondo de todo esto, Vicente. Si no fueran tan corruptos los ministros, los magistrados y los jueces, si aquí hubiera impartición de justicia, como sucede más en los países desarrollados, yo creo que no habría este conflicto. Que sí es grotesco lo que ganan y las prebendas que tienen. Pero es más grotesco que los hombres más ricos de este país estén en libertad cuando cometen delitos, mientras que los pobres no tienen quien los defienda y son los que llenan las prisiones, y muchos de ellos inocentes, acusados injustamente, Vicente.